El búnker de cemento a la montaña a la izquierda, dejándola del medio libre yo creo. No, hay que cubrir... ¿Cómo que es el búnker de cemento? Entendéis, a ver, yendo hacia la izquierda, el búnker que estamos a la izquierda, ¿vale? Ese tiene justo una montaña, digamos como. No, es de cemento o de lo que sea esto. Quita el pause, quita el pause. Vale, este. Desde este búnker, una línea hasta el final, tío, del tirón, de sacos o de antitanques, minas, etc. Escucha, yo me puedo encargar desde esa zona, la montaña esta que está un poquito más hacia la derecha, incluso de la montaña esta de más hacia la derecha. Todo ese rango me lo puedo encargar yo. Es demasiado. No, no te preocupes, eh. Pero hacemos dos y dos, tal vez. ¿Hasta dónde? ¿El qué? O sea, yo hasta donde está el búnker, básicamente. Vale. Toda la izquierda, toda la izquierda, ¿no? Sí. Pero claro, necesito mucha infantería, eh. Eso... Bueno, pero esto es mejor defenderlo entre dos. Tienes mucha zona, eh, tío. Hasta el búnker. Yo, yo, de hecho, hasta aquí... Yo lo digo, yo lo digo porque somos cuatro. Y entonces, eh, como no lo repartamos bien... Mira, lo que se puede hacer, mira, si queréis, otra persona que se encargue de todo lo que me encargue yo, y la zona que me encargue yo de la derecha, que se encargue yo de esa zona y hasta el centro al búnker grande. Sí, yo del búnker central, si lo tiro hacia atrás, hacia la carretera, en lugar de a la derecha, que es un poco absurdo porque no hay nada que defender. Tienes un búnker, tío, pequeñito, a la derecha. No, tira... No, hombre, sí, ese búnker lo puedo aprovechar, pero prefiero tirar hacia atrás la línea también... Desde el búnker hasta la... Hacia atrás, ya. Sí, desde el búnker central como hacia atrás a la derecha. Hacia atrás, sí, sí. Que a otro búnker cae allí en la montaña. Sí. ¿Cuál decís? El que tiene justo a la derecha. Ah, aquí. A la derecha en todo. Si no me tengo que abrir demasiado bien. Quítate pausa un segundo y señáralo. Este. No, 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 ni de coña. ¿Habéis visto la línea abierta que tenéis? ¿Eh? ¿Habéis visto la línea que tenéis abierta? Es enorme. Inmensa. Es mucho más pequeño cubrir hacia la derecha. Donde cubrimos la otra vez. Tienes razón también. Y además estáis en altura. Aquí, en la zona donde... La más pegada a la derecha del todo. Tienes razón. Tienes razón. Está muy bien colocada. Tienes que... Quita el pausa un momento. Tienes que hacer la línea. No, 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 no. No lo quites, no lo quites. Ya me las oye, tío. Hasta ahí. Ya, ya lo hice. Sí, sí, sí. Pero es que es muchísimo más fácil de proteger. Pero... Todo eso para qué decir. No, me encargo yo de hacer la parte... Mira desde la... Yo me puedo encargar de todo eso. Es ningún problema, eh. Vale, pues mira. Encarga de todo eso. Y lo hago desde el bunker central. Hacia... Hacia la izquierda. Hacia la primera trinchera, si queréis, ¿vale? La primera trinchera a la izquierda. A mí me molaría bastante que me deséis un flag. A mí también. A ver, una cosa. Tendríamos que tener todos un antitanque. Eso es seguro. Porque no nos podemos encargar uno del antitanque de uno y otro del antitanque de otro. O sea, todo el mundo tiene que tener un antitanque. Y... Infantería. Y después ya, pues algún flag más gordo. Si lo necesitamos, eh, relativamente céntrico. Para que pudiera... Sí, sí. Uno en el bunker grande. Y otro, pues... No sé si a la izquierda o a la izquierda. Yo vengo más tarde. Yo que... ¿De qué me ocupo? Exactamente. A ver, alguien se tiene que encargar del centro conmigo. Y... Alguien de la izquierda entre la alba y el centro. Ah, mira. Si quieres, mira, una cosa. Kipo. ¿Qué? Tú te puedes encargar desde donde está el bunker de... De... De la izquierda del todo, ¿o no? El que está más hacia la derecha. Sí, el que está encima de una colina, ¿no? Sí. Esa zona y alrededores. De izquierda y derecha. ¿Sabes? Izquierda y derecha. Y algo que se encargue del bunker central a... O sea, del bunker de la montañita y de la montañita que tiene a mano derecha. Mirando por donde vienen ellos. O sea, que decir. Alredores quiero decir que cubras hasta... Hasta... Hay una montañita que tienes muy cerca de ahí. O sea, que... Sí, sí. Que tengo a la derecha del bunker hay una montañita. A la derecha, a la derecha. No quieres ir a la izquierda del bunker. Es que hay una montañita. A ver, pero tú dices el bunker triple. Vamos a llamarlo bunker triple. No, no, no. No, no. Eso no le digo. No, no. Mira, es esto. O sea, me dices que desde el bunker hasta aquí. Mira, lo marco. Sí. Desde el bunker hasta ahí. Pero el bunker de la izquierda. El bunker que está a la izquierda. Sí, 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 sí. Y yo, desde donde has marcado tú, Kike, hasta el bunker triple. ¿Vale? Esa es mi zona. Ok. Y cubro también. Te ayudo un poquito también por la derecha del bunker. Kipo. Kipo. Digo, además de eso, que te encargues un poquito hacia la izquierda. O sea, que toda esa zona que está pegadita al bunker, que también te ocupes poniendo alguna tropa. Vale. No sé si yo voy a tener. Los árboles de delante, ¿te refieres? Sí, esos árboles que tienes delante y... Pero entonces habría que coger... Es que no sé si lo entiendes. Sí, te entiendo, pero no sé exactamente cuánto quieres que cubra. Mira, quita el pause, quita el pause, que te enseño. Hasta ahí. Vale. Quiero decir, esa zona. Vale. Esa zona que se la deje a ellos, porque es una caída. Es pendiente hacia abajo. No, pero quiere decir que ponga unos parapetos a la vez. O sea, me entiendo porque... Quiero decir, para poder yo cubrir yo. ¿Sabes? Porque si no me va a costar mucho más. Vale. Vale. Yo creo que ya, ¿no? No, un momento. El bunker triple, la forma que tiene es de ayudarme. O sea, pongo dos o tres dentro de cada bunker de esos dos. El bunker central, ponemos un MG o un cañón antitanque o algo así. Voy a poner un antitanque ahí dentro. La MG no va a valer demasiado, la verdad. Un antitanque sería la idea. ¿Qué antitanques tenemos ahora mismo? Ahora lo miramos, un segundo. Creo que tenemos el pack. El pack. El pack de treinta y pico. El punto y siete creo. Es ese que nos utilizamos la otra vez, ¿no? Sí. Escucha, un momento, un momento, que deja que lo digas todo a lo mejor. Fíjate las montañitas que están alrededor del bunker triple, ¿no lo ves? ¿Cuál es? A derecha o a izquierda. No, las montañitas en las que están incrustadas son del bunker triple, tío. Son dos. Son de puta madre. Sí, sí. Eso es increíble. Esas dos arriba. Pones parapetos, pones ahí un cañón antitanque. ¿En cada una? En izquierda. En izquierda, por ejemplo. A lo mejor. Porque yo no he echado a poner el mío. Vale. Quiero decir que las intentes rodear con los parapetos en los bordes. Sí, sí, sí. Tranquilo. Lo iba a hacer, lo iba a hacer. Y ahí incluso podríamos poner un flak a cada lado. Sí. Mira lo que os digo. Está muy descubierto ese problema. Igual, tío. No va a llegar a nadie. Una cosa. Enseguida de poner todos los parapetos en esa zona, tienes que poner minas antipersona en los... Las pincheras delante. Enseguida, o sea. Según salgas, coges parapetos y después minas antipersona, no antitanque. Antipersona. Sí, sí, sí. Y poner los parapetos igualmente. Todo el mundo. Cogemos parapetos y minas antipersona y así lo hacemos todo rápido. Vale, pues. Vale. Ok, quito la pausa. Vale. Venga. Eh... ¿Piles tú, Álvaro? Vale. Estís mandando las sms fijas, eh. Ay, mierda. Deja un arma dentro del... Vale, pues vamos a pillar. Infantería primero. Joder. Vale. 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 El manco he sido yo. Recordad luego coger... Nada más terminar con eso e ir a por miras antipersona. Yo ya estoy para poder dar vidas antipersona. ¿Cómo puedo hacer que corra una vez les ordeno hacer algo? No, no puedes, no puedes. Primero tienes que enviarlos ahí. No, no puedes. No puedes. No puedes. No puedes. No, no, no. No te preocupes. Es que tenía que pedir las otras cosas. Ya está. ¿Te has pedido un flag? Dos flags que he pedido en total. ¿Para dónde? ¿Para base? ¿Para dónde? Para... no, no. Para tirar para adelante. Quique y Almos habéis dejado las envejas en base. Voy. Voy. Ya voy. Ya está. Acordad la puta caja ya. Ya está. El flag este era de serie, no? Si. Vale, pues entonces voy a bajar aquí. Ya voy. Y mira el antitanque que nos vamos a poner Yo estoy poniendo Tenéis que ir cogiendolas y poniéndolas Lo más rabio posible Me va llegando peña Sí, sí, la estoy trayendo a poco Eh, ¿qué os iba a decir? Hay dos flags ahí en base puestos Qué locura, ¿no? Podríamos ver que ha puesto Será que no se pueden coger algo Vale, me han quedado 42 minas todavía Yo no necesito coger minas ahora No sé si hay suficientes en base Yo voy a llevar soldados a base Que tengan cosas que les sobren, ¿vale? A ver si puedo dejar algo ¿Quién está poniendo las minas aquí? No las pongáis tan cerca ¿Es un antipersona? Mira dónde están los... Si son antipersonas, están bien puestas ahí Si son antitanque, tienes que ponerlas más lejos Las antipersonas, es bueno ponerlas ahí Para que no se se acerquen a las trincheras Y no te maten a los soldados Tienes que ponerlas por las trincheras las minas, hombre No delante de los... ¿Pero qué sabrás tú? ¿En serio? Pues en las coberturas, ¿no? Digo yo No delante de los sacos que ya les pueden disparar Creo que no se pueden poner en la propia trinchera Si, si, si Te deja A ver, las voy poniendo, digamos, mirar aquí Pones ahí y ya está Y de hecho ha puesto un paro como dentro de la trinchera Ups, perdón No hay nada que ver Ahí están Respetamos todo esto de minas, señor Ahí está Ahí está Ah, ahí no hay minas antipersona No habéis cogido las minas antitanque Yo estoy plantando antitanque Tengo cedado unas cuantas antitanques A ver, que voy a empezar a vaciar y a inventar esta chusma. Dos minutos. Yo necesito un antitanque en medio, eh. No tengo. Eh, yo he sacado dos... Vale, he sacado dos flak de estos. Son los que... Eso no se puede mover, ¿no? Hay que traerlos. ¿Quién tiene frontería en base? Tú tienes algo. ¿Pero esto se puede traer? En serio. Sí, sí. Eso es lo que he traído yo. Esto no se puede mover, chavales. No, tío. Lo has pinchado en base, ¿no? Con un camión se puede mover. Con un camión se puede mover. O cualquier vehículo, prácticamente. Cuando pidas un flak, pínchalo, no lo quieres. Y se pone ahí, automáticamente. Ah, es que nos llamaban noobs, eh. Yo qué sé, o sea, yo creí que era un... El antitanque ese que trajiste el otra vez, ¿cuál era? Es un flak, tío, lo que has pedido, no un pack. Un pack es un antitanque normal, de cual puedas. Hasta el... Bueno, el medio almo no nos lo van a tomar. Yo creo que no. Lo que pasa es que... No, así que... A mí me haría falta un antitanque y... Y más infantería, a lo mejor. Quedan 17 segundos para que salga el... De hecho, necesitamos antitanques en todos los flancos, tío. Sí, sí, sí. Tenemos mil y pico... mil puntos. Vamos a ver ahora cuánto... Cuatro segundos y saco los... Doscientos y pico vale cada antitanque. Nos llega de sobra. Vale. ¿Dónde están los antitanques? No los veo. No los veo. Pídelos tú, party. Que sabes cuáles son. ¿Dónde están? Es que no tenemos suporte. Ah, tío, hay que pedir la fábrica aún. Claro. Tenemos que ser más rápido con esto, eh. No, he estado pidiendo camiones. Ahora que es fácil. Sí, pero... Claro, hay que pedir todos los que se puedan. De hecho, yo pediría uno ya. Vale, cada camión que pidamos son suministros extra. Vale, bueno, ahí te has colocado, eh. Ni queda nada. Estoy poniendo alguna harina de pinas antitanque. En toda esta zona. Ahí me ha quedado en minas aún. Se encienden un pit y los soldados se ponen a fumar, tío. Como había ya fijado. Ne, ya. beloce. Ne, ya... Ni... ... vadioce. Verstand. Ouah... ... ¡Gracias! 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 ¡Está terminado! ¡Gracias! Me está saliendo todo el rato a leer Steam y no veo nada Almo, los que tienes aquí en mi lado, ponte los mejores en la colina arriba ¿Sí? ¿Lo ocupas tú ese lado entonces? Hombre, sí, si no lo vas a tener tú ese ocupado Vale, vale, iba a pedir más Venga, pues ocúpalo ya, ya lo tienes libre Voy a ir a la izquierda que está un poco más... 8 segundos 8 segundos Sí, y no quedamos antitanques ¡Seguro! ¡No! Es que no sé quién ha pedido otra vez lo de los camiones Yo, yo, yo lo he pedido Porque iba a tardar 3 minutos en montar más fábrica El support Vale Vamos a colocar las unidades Vamos a ponerlas Vamos a ponerlas... Estar 2 ¡Vamos! Vamos a ver... Estar 2 ¡Sí! 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 No, no merece la pena ponerlos en devolver fuego a unos cuantos para que no hagas desperdicio en munición. Bueno. No sé qué decirte, tío. Yo lo he probado antes y al final te tiran demasiado tiempo sin disparar, tío. Y los tienen la mejor delante y como no disparan a ellos, no disparan, ¿sabes? Ya se han comido la primera mina, tío. Intentar que las minas antipersona solo se acoman cuando estén muchos. Mira, mira, va directo, va directo. Eso no depende de nosotros, tío. Si ellos avanzan, ahí se la comen, muerto. ¿Dónde está el tío? Este que... Ah, vale. Yo que soy el único que está haciendo lo de las barreras anti-coches. Yo he... Ah, sí. Es que solo he sido con los coches pequeños. Y entonces es mejor ponerlos lejos. No, no, para los tanques también, eh. Pero los tanques no pasan, tío. Ah, no sé que... Los tanques grandes, sí. Puedo hacer un King Tiger, avanza y la rompe. Bueno. Hasta que venga un Tiger. Vamos a ver este que hace aquí. Es una buena fila, eso, tío. De todas formas, los Tiger son los. O sea, no debería venir bien. Aún así lo has puesto muy cerca, cabrón. Lo has puesto delante de nuestra línea, tío. Es un poquito lejos. Almo, estos sacos de aquí los has puesto mal. Tendrías que haber aprovechado el Bunker, ya. Pero no está mal, eh. No está mal, de todas formas. Para que lo pongo, tío. Estás quejando aquí. Si tienes ahí detrás el Bunker, Almo. Vale, support, ya podemos pedir otros. Mira, ¿ves? El pack de 36, es el que yo decía. Los pide todos detrás del Bunker Central, ¿vale? Vale. Bueno. Bueno. Te lo ha dicho, sí. Voy a pillar también infantería, ¿vale? Voy pidiendo grace, ¿vale? De support, para poder pedir tanques mejores. Pide, pide. Infantería primero. Vamos a ver. Y vamos a pedir fábrica de tanques también, ¿vale? Que los tanques al final... Vete pidiéndola ya, sí. Eh, si a ti, ¿no? ¿Dónde está tú? Aquí. Factoría. Hay factory. Pide lo que te dé la gana, tío. Pide todo lo que sea, ir al alcamión, ¿vale? Vale. ¿Puedo pedir un sniper con mi lado? Bueno, ¿vale? Es que los juego mucho en manual, los snipers. Siempre acabo las partidas con 80 bajas. No, 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 no. ¡Fastante! Qué guapo, este juego. Me cago en Dios. Jajaja. ¡Eh! Tres soldators más. Me gusta. Pedieron antitanques, ¿eh? No falten, tíos. Yo ya he pedido unas cuadras. Eh, he pedido otro, sí. Nos han dado flak del 38 de 20 milímetros. Pedimos uno. Eso es el antitanque también, imagínate. Yo os lo digo, ponemos uno aquí, y el otro aquí, en este lado, y no pasa ni Dios. Aunque bueno, no llegará a los laterales. Claro, o sea, él necesita alguno, ¿sabes? De hecho uno de los primeros antitanques que vaya para el lado del Albert, que es el que más pollo lo tiene en realidad. Sí, porque van a poner la camioneta de los cabrones, ¿eh? ¿Y tú qué? Por cierto, el sniper, dámelo por ti. Vale. No lo tengo. Tío, lo tengo yo. ¿Tú lo pides, Kike? Tengo tres de infantería que no me hace mucha falta, ¿a quién los quieres? Hombre, pues si te sobran. Uno para cada uno, tío. Pues, Almo, te he dado a ti los tres, repórteselos. Pido otro pack, ¿vale? ¿Para dónde lo pido? Aquí no tiene antitanque aún. Yo no tengo antitanque. ¿Tú, Almo, tienes? No. Para ser Almo. Lo pido por acá, que nosotros no tenemos. Lo pido detrás del bunker, Almo. Ok. A ver, ¿dónde está la infantería que sobra? Que me has dado uno para cada uno, ¿no habéis dicho? Pues, uno para el Kike. Y otro para Dalbert. Ahí lo tenéis en base, chicos. Moverlo cuando podáis. Vale, pues ahora hay que mejorar ya lo de la factoría. Vale, ya no tiene antilla, ¿verdad? Pero bueno. A mi me esta llegando un antitanque Vale Es que ahora no puedo pasar con mi antitanque por aqui porque has puesto eso Ah, vaya por dios Quiero una granada o algo A ver si se rompe asi Yo no pensaba que queriais hacer la linea tan adelante Es que la linea hay que hacerla en el lugar donde el accidente no facilite Empiezan a venir vehiculos eh chicos Un camion Y dos camiones Una cosa, quien este aqui a la derecha Que ponga un AMG aqui Suelen venir jeeps por la derecha Aviso He pedido un grace de todos Pido ya el camion, vale Dalbert? Vale si Pues ahora vamos bien Voy a hacerte un truco de la AMG Si si, hazlo tio Eso que te ahorras luego Yo de hecho lo estoy haciendo en base con un soldado Y encima le queda al soldado luego 700 malas Por si falta el AMG Puta madre Y encima No 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 Voy a poner el anti-tank, a ver, por aquí. Me hace falta el anti-tank, eh, aún, chicos. Ahí, pues... yo me abierto bastante derecho. Vale, vale, quédatelo el siguiente, el siguiente para mí, ¿vale? De momento, como no vienen por el medio nadie, eh. No vienen por el medio, tranquis. ¿Qué dificultad habéis puesto? Normal. Vale, vale. Mira todas las tropas que venían, eh. Por ahí por derecha en el camión, tío. Bola, tío. ¡Dos! No me viene nadie al medio, tío. No, vienen por aquí por los laterales. Me ha pegado ni un tiro aún, chaval. Ay, no me sube por la montañita, el anti-tank, o sí. No, no sube. Vale. Está sin munición, eh, equipo. ¿El qué? Está sin munición, ese. Pues sí, no ha disparado. Es que se le ha caído el arma, seguramente. Ah. Sí. Lo habrás dejado sin querer en base. A mí me ha pasado antes, tío. Interactuando con las cajitas de allí. Y al party también lo ha pasado. Bueno, pues... Mira a ver que no tengas un arma por ahí tirada. O coge cualquiera de los americanos. Estaba con las cerros. Sí. Empiezan a venir dos camiones más. Bueno, en momento aguantamos. No se rompe, macho. No sé si esto es como una granada que tienen en serie. Eso voy a tener que utilizar la dinamita. ¡Venga, tú! Me lo doy al árbol. Por fin, un cambio de tropas que viene para el centro. Por favor, no te vayas a la derecha. Quiero matar gente. No se rompe ni para atrás, macho. Me cago en la... Pues no sé si voy a poder pasar con esto, la verdad. ¿Con una bomba de mano no puedes tirar? No, sí, las he tirado bombas de mano. No sé si cabe. Entre los huecos. Creo que sí. ¡Oh! ¡Que cabe! ¡Oh, perfecto! No, 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 no. Madre, esto de aquí que hayis montado, mola que te cagas, tío. Están flanqueados, intentan avanzar hacia el principio de la ruta de los camiones. En vez de cubrir atrás, es mejor adelantarlo. Sí, por eso he puesto estos parapetos ahí, pero he dicho, para adelante y ya está. Es mucho más fácil. Y, por ejemplo, aquí. Los cubrimos con los soldados ahí y ya está. Sí, me acabo de poner ahora realmente. Que bueno, con el bunker ese que hay una MG ahí... Sí. ¿Puiste pasar, no? ¿Entonces? El antitanque? Madre, creo que. Sí, sí. Puede pasar entre medias. No lo sabía. No lo sabía. Pero has llevado manual. ¿El qué? El... Eh, sí, claro. ¿Dónde tengo que ir para la coja de suministros? ¿A base? Sí. Tampoco hay mucho, eh. De que de camino, dices. Sí, de... De hacer parapetos. Mira, a ver. Ya podemos pedir de heavy vehicles esto, que no es muy allá. Un Stup 3. No, vosotros... ¿Dónde tenéis las minas? Las... Oh... Oh, saco. Yo las minas las tengo aquí. A ver. No, pero digo las antitanque. Yo no he puesto antitanque. Yo sé, yo he puesto unas pucas delante de... ¿Dónde están? Dos de las trincheras, por ahí, más o menos. ¿Dónde están? Las de antitanque, ¿dónde están? Por aquí. Sí, las trincheras están bastante petadas. No las están ni... No se están ni acercando a las pucas. Habéis puesto muy poquitas, eh. Claro, claro. No veo... Habéis puesto muy poquitas antitanque. Ya. Tengo más, eh. Tengo más, pero... Mirad esto. La línea hacia la derecha. Eh... ¿Qué pedimos, chavales? Yo necesito un antitanque en medio, porque si me diera un tanque... Vale, mira. Pedimos un pack de 38. Pedimos el pack de... Sí, de 50. Y te lo pongo... Te lo mando aquí a la colinando, ¿vale? Que es bastante buen sitio. Okidoki. Y... Esto es un obusaco que por ahora no vamos a pedirlo, a ver si nos da alguno mejor. Y vosotros... Vehículos x2 si queréis. O factoría. Eh... Factoría... No. Ya he puesto vehículos y support x2. De hecho, vamos a esperar y a ver qué nos sale. ¡Oh! Mirad. El pack del 37. Esto es bastante rentable. Estás aquí un poco apurado, eh. No sé quién está ahí, pero está el pavo de bunkers un poco solo. Vale, pues necesitamos infantería ahí. Uy. ¿Y esos? Ah, diría bien una MG, tío. ¿Han muerto? No, han desaparecido. Sí, la MG... Eso está en base, tío. Yo le pedío. ¿Por qué está en base la MG, tío? Ah, no. Que se me han ido todos a base, tío. Al mandar a la MG sin querer. Eh... ¿Puedo pedir un pack de los tochos? Sí, sí. Eh, una cosa. Eh... Dejadlas atrás tumbadas y las vais cambiando cuando no necesites munición. Escuchar, eh... ¿Quién necesitaba antitanque? Yo, en medio. Pero creo que el partido ha pedido uno ya, eh, para mí. No estoy seguro, pero... Te he pedido uno tochos y yo he pedido un flag también para la derecha. O sea, que pedís algo vosotros para izquierda del antitanque. Necesito... ¿Hay un tanque? Pues... Bueno. No tengo nada yo, eh. Pues... No, con MG se... Está yendo, está yendo. Está por aquí. No, ese con MG no se rompe. ¿No? Voy a poner un antitanque aquí, ¿vale? No, no tengo rango con mi antitanque. Necesito el antitanque ya, si no... Ya, pasa ya. Está llegando, está llegando. Está llegando. Está llegando. Está llegando. Toma, Partizano. Toma, a mí, a mí. Dale. Ahí. ¿Qué te lo da, Alma? ¿Dónde está...? Vale, está llegando. Corre, corre. Vale, te da tiempo, eh. De todas formas, mira, está casi... Está casi... Ya, vale. Que es claro. Equipo, tienes ahí al tío agachado. Eh... El flag, ¿me lo podéis dar? Eh... D'Albert, también dallo a ti. Vale. Madre mía, D'Albert. Tienes muy pocas tropas, ¿no? Si te están dando todo el rato de ti Claro Hostia, tiene un tanque ahí Almo, coloca tu antitanque Estoy en ello, tío Esto tenéis que reventarlo ya, eh Ya, ya lo sé, tío, estoy yendo, joder Quiero llegar ahora al antitanque, chicos No puedo avanzar Se queda aquí clavado, hijo puta Con el manual, con el manual, súbelo ya Toma por culo, hijo de puta O eso, aquí te saciona las leyes de la gravedad Que tendré que haber buscado Con el manual no puedo, tío, no me dejo Madre mía, ¿cómo va a tardar ese flag? A ver, ¿por dónde lo puedo subir? ¿Queréis que hagas ese flag para la izquierda? Ya, tú, 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 segundo No tengo tiempo ¡Epa! Se ha metido por aquí por la izquierda Sí, sí, ya, ya, ya Ya está, ya está, ya está, ya está No os preocupéis No, 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 no Ya, chicos, 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 ya Vale Me lo quedo Joder Me ha matado Bueno, una unidad Bueno, no, o sea Voy a repararla Si quieres te mando infantería, Adalbert Sí, infantería sí necesito Te doy, yo, yo A mí me sobra peña Estoy cuidando desde aquí hasta la izquierda Pero, pues, ¿qué quieres? Ya, 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 ya Oh, por aquí se puede subir Nooo Nooo En serio, no, yo la miro En manual, algo Estoy en manual, tío Por favor Es que no sube el hijo de puta Hostia, otro tanque ahí Mierda Mierda, 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 mierda Hijo de puta Tío, te he dicho que nos subieras a la derecha Y te lo había mandado a la derecha Que es donde yo no subí No sube tampoco, tío Pues yo no subí el otro día a la derecha Es igual, mira, a todo mal por el tanque Nooo, aquí, mira, aquí, Almo Dentro, eh Oh, sí, dentro, claro, claro, claro Bastante, te lo he hecho, si hay Eh, Adalbert, te estás llevando mi flag, cabrón ¿Dónde? A tu lado No No sé, quédatelo si quieres, eh Pero... Ah, no, no, toma, tú, ¿quién es? Te voy a jugar si es inconsciente No, partizano No, partizano Madre mía, no, cacao tiene el público Sí, ya, 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 ya A ver, estoy aquí liado A ver, esta unidad... Nah, no me hace ningún caso Pues venga, pa' acá A luchar Tú, se me ha quedado una unidad en las trincheras ahí Que no... Manual Sí, está, pero me está cayendo aquí una cosa... Muchísima. No me doy ni cuenta. ¿Estás bien o qué? Espérate, voy a utilizar el pack este. Es que solo tengo un anti-tanque para todo el... Claro, pero a ver si llevas, claro, hombre. ¿Pero qué les llevas? Eh... Si os podéis encargar a vosotros. ¿De qué? Nada. Es que tengo muy pocos milímetros aquí. Tengo 36 milímetros para todo lo que me venga. Por eso te digo. ¿Te mandan flaco o no? Estaría bien algo más de un calibre mayor. Nada, te mandan flaco. Estoy sin munición. Tal, verdad, te lo mando. A la izquierda. ¿Y en todo? Te lo voy mandando y te lo doy ya. Por ejemplo, a esta posición. Te lo he dado ya. Te lo he dado ya. ¿No tenemos algún vehículo para mover el pack más rápido? Deberíamos pillar un vehículo, chicos. Si. Un segundo será el mismo. A ver. ¿Podéis mandar infantería a estas trincheras de aquí? Si, voy. Las que tenéis atrás, quiero decir. Las que tenéis en esta zona. Voy, voy. A ver. A ver. A ver. ¿Sabes qué pasa? Que tenemos que engancharlo a un tanque. Pido un Wilberwind. Pido algo baratito y rápido. ¿Qué pido, Albert? No tanques. Lo que queráis. Lo elige tú. Pide uno que sea antitanque, tío. Un cazacarros así de majo. Si, si. ¿Y eso puede llevar el flag, tío? ¿Lo puede remolcar? Si, si. Yo creo que solo remolcan los camiones, eh. No sé por qué, menos. Me da esa sensación. De ahí tanques que también pueden. No todos. ¿Quieres pedir algo? No sé, otro... Otro... Otro flash. Otro flash. Otro peliando, eh. No me lo ves, ¿no? ¿El qué? ¿El tanque? El tanque, el tanque. No lo doy yo, eh. No llego con el antitanque desde aquí. Yo, 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 yo. Yo me encargo del que está detrás. Si quieres. A ese sí que llego. Estamos quedando sin munición. Por ahí, Albert, eh. Ya lo veo. ¡Dios! ¿Estás cargado? ¿Estás sin munición yo con esta? Sí, me lo he cargado. Madre dios. Sí, me lo he cargado. Alguien se ha desincronizado. Fueron que yo. ¿Por qué, tío? Ya estaba haciendo nada. Me ha quedado 39 minutos. Sí, tío, me ha gustado. No hay que decir. A ver a quién le van las tropas. A mí no me han ido. A mí no me han ido. A ti, y a ti, y a ti. Pásamela si quieres, si me encargo yo de derecha. Tampoco es que haya mucha faena, ¿sabes? Quiero el titán que este hombre. Iba primero con cero bajas, caballos. Cuidado con este flak, ¿eh, Albert? Que se está yendo por no sé dónde. Ya, no sé qué ha pasado. Me había cargado 89 y había perdido a cero, hombre. ¿Dónde está tu antitanque, tío, de este lado party? El del bosque. Ah, ya lo he visto. Corre, Kike, pásame el antitanque. No, no lo tengo yo, tío. Ay, no, se le ha quedado el party, tío. Tú tienes las tropas y el party se ha quedado con el antitanque. Sí, pues estaba dando a disparar. A ver si dispara. Voy a pedir otro. Por lo menos les he robado un antitanque. No dispara, tío. Voy a pedir otro antitanque. Es que lo necesitamos. Ay, no podemos ahora. No, estaba yendo un flak ahí a la derecha, a Almos. Yo no lo tengo. Ya, bueno, pero está yendo y alguien lo tendrá. Y ese estaba puesto en disparar, o sea que... Fíjate, a ver, un flak de los tochos. Había uno... Lo tiene el Dalbert y se lo estoy llevando hacia la izquierda. No, a izquierda estaba yendo uno y a la derecha. Tienes uno en base aquí. Pásamelo, anda. No, toma, toma el vosotros. No, 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 dame el... Y el Stuck. Y el Stuck 3 también se ha pedido. Eso me han dado a la izquierda por ahora. Porque derecha no va a hacer falta. Ya está. Hombre, en derecha me hace falta porque el antitanque no dispara... Es que no puedo meter el Stuck para disparar porque están las... ¿Qué? Que no puedo mover el Stuck porque no hay sitio. No hay sitio. Claro, no puedo pasar. Es que te ha dado esto, eh, acento. Estamos todos aquí sin munición. Claro, es que... Hostia, no dispara el antitanque, tío. ¿Dónde pongo esto? Madre de dios. ¿Dónde pongo el bicho ese grande que me ha dado? Chicos. ¿Lo crees tú, dale? Yo... Lo estoy llevando otro a la derecha. Podéis mandar un poco de infantería hacia la izquierda. De apoyo. Y ponerlo así en las altrincheras. Es que no tengo... Pedir, pedir ahora. Cuando venga el... No, pero... Lo digo porque me van a tomar presión. Estoy igual. Yo en derecha estoy que... Como no vengáis con un tanque aquí en un momentito y matéis a este... Me va a seguir destruyendo. ¿No estaba yendo con un Flak a derecha o algo? Sí, pero el Flak tarda años y años y años sin llegar, ¿sabes? Madre de dios. Para eso era el Stug. Ya. Ya, ya. Es que no se mueren, macho. No puedo pasar con el Stug. Pásame un momento, Dalbert, que te lo devuelvo enseguida, tío. Que me quiero deshacer con un tanque mientras llega el Flak. Para ti. Ahora te lo llevo otra vez, ¿vale? De todas formas le peto a las unguas a ese tanque, ¿no? Sí, pero sigue disparando. Hace un momento me ha pegado un... Me ha reventado el antitanque, de hecho, que habías pillado tú ahí. Cuidado por la izquierda. Joder, macho. Es que no puedo estar. Te has querido al carro justo. Me ha reventado el antitanque. Es que no puedo mantener la zona sin infantería. Me dan a tomar, ¿eh? Te paso infantería. No, pero ya casi va a ser tarde. Te la paso o no? Sí, bueno. No, vente con mi infantería. Me voy a dejar tú si puedes. Porque yo ahora mismo no estoy... Eh... Puede que estéis a tiempo de replegar, ¿eh? Y dejad los Flaks atrás. Si queda media hora, media hora podéis aguantar perfectamente, chaval. Con los Flaks atrás vienes tú. Y lo que tengáis de pumpe. Si veis que os van a volcar. Vosotras sabréis. Bueno, no estoy bien. No sé. Yo con esto que he robado puedo apañarme aquí. Pero claro, es que no puedo avanzar. Que es lo malo. Vale, voy a poner aquí la MG para acá. Cuidado, cuidado con el que envía esta infantería que se la van a matar si lo mueve así. Sí, sí, sí. Date, avanzo con un tanque para liberar esa infantería y tomamos esta posición, ¿vale? Con esa infantería. Ok. Date, abrior. Tengo todo el flanco de eso que cubrirlo yo solo y no me estoy enterando de nada. Cerrar el menú ese, fuerza, que si no... Ay, no se puede cerrar. Vale, ya está. Avanzar con la infantería, please. Por aquí. Es que el problema es que no puedo pasar a partir de aquí. Ya. Se retiran, se retiran. No, no estoy seguro de eso. No, es que aquí hay una cosa. No, es que aquí hay una cosa. A ver si quepo en control manual entre los dos. Bajo. Cuidado con las granadas, eh. Tú, te vas a esa infantería, eh. No puedo estar pendiente de esto. Vale, vale. Te devuelvo el Stug Dalbert. Te lo mando para allá y te lo devuelvo, ¿vale? Vale. Le va a llegar con gasolina muy justa, eh. Dejalo fijo en un sitio, que si no... Tenemos bastante pasta, eh, chicos. Si necesitáis algo, es el momento. Igual debéis ahorrar, eh. Ahorrar y sacamos tanques muy gordos. Si, sacamos tanques muy gordos. Si, sacamos tanques muy gordos. Si ya no tenéis aguantado. Si. Bueno. A ver que viene. Vale. Vale. Hola. He entrado. Buenas. Hola, José, ¿qué tal? Hola, José. ¿Qué pareció? Eh... Es el chofi por el medio, aviso. ¿Eh? Esto. Me enchufo. Tengo tiros. Me dispara a mí mismo. Ay... Pobrecicos. No es mal que me ha disparado a mí con tu. ¿Es que me está disparando? Venga, mon dios. Papi, don titanque. Revientalo. Vale. Me come el cabrón. Joder. Es que está gastando. ¿Quieres el antiaéreo, Dalbert? Yo lo... ¿Cuál? Este. Lo que quiero es que me revienten esto. ¿Dónde sales tú? Es que no puedo pasarle. Es que... No puedo disparar porque no puedo ponerle donde quiero. No lo siento. Lo hacía por el bien del equipo. Ya, ya, ya. No sé, lo sé, lo sé. A ver. A ver. A ver si lo puedo pasar por otro... No, tampoco bien. Lo puedo pasar por otro. Se ve bien. Este es el único sitio. Vale. Es que si no puedes pasar por otro lado. Y no. No hay nada que hacerar. ¿Dale al puto tanque que tienes delante? Me cago en tu puta madre. Ay, que no tiene tiros. Joder, tío. Alba a por culo el antitanque. Joder, tío. Alba al flak. Alba al anti tanque, tío. Alba al. Alba al. No tenía tiro por los sacos, o sea que sí. Te dije que estaba mal puesto. Si te pones unos sacos ahí pegaditos al antitanque sí que revienta. Pero justo ahí delante ya te cortan bastante agua. Por cierto, ¿te quieres equipo? Pon el flag aquí. O mejor, ponle ahí arriba, en el lunker. Si puedes aquí. No, 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 no. No me llega el antitanque hasta ahí. Joder, pues me acaban de reventar mi antitanque. No, 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 no. ¿Qué tal vayos por vuestros lados? ¿Qué dados lo veis traen? What the fuck? ¡Hos de puta! Me han entrado uno por la derecha. Por el border mapa. Sí, sí, es lo que te... ¡Hostia! Pues... No, no, me lo reviento con el flag, ¿eh? Adiós. Pues como que te... ¿Te han reventado el flag? No. ¿No lo pierdes? ¿Por qué no dispara, tío? Dispara en manual todo el rato con el flag, ¿eh? Y si le pones HE a la batería... Yo pedí la munición por dos todo el rato, por ahora que tenemos esta zona. Para poder ahorrar lo máximo posible. Dios, el flag ese es una locura, ¿eh? Es una locura, el manual... Es una locura, el manual... Mira la precisión que tiene. Y el automático también. Tú le das ahí el botón derecho, click, le dispare y mete unos tebollazos, tío, que alucinas. Tienes mucha precisión, tío. Vamos a pedir otro flag para el medio, ¿eh? Que me están... Los tanques los tengo ahí súper encima, tío. No pasan porque esta barrera se ha puesto el Kike, ¿sabes? Sí. Los estoy cargando a todos con granadas anti-tanque. Déatelo en el pachillito ese, que es más alto, tío. Coge un soldado y mande con una granada. Sí, sí. A eso... A eso voy. Almo, donde te han petado el otro anti-tanque, si pones ahí un flag metido, que tiene más altura, te cargas todo, tío. ¿Dónde? ¿Dónde va a petar el anti-tanque? ¿Tú crees? Dentro del winter frito, no me caso. Es mucho más alto el flag, tío. ¿Se cogía con la C y clic izquierdo las armas del suelo o...? X, clic derecho. X para verlo y... luego con la C clic derecho. ¿Dónde hay munición de...? O sea, en la base, ¿en munición? En las cajas. En las cajas de la base. ¿Pero munición de balas? ¿En qué caja? ¿Y este Panzer? ¿No lo podemos coger? Sí, sí. Bueno, eso se supone que incluso si te pones al lado. ¿Te pones a la de estas cajas de aquí? Ah, es verdad. Y ya te dan munición. Ah, bien. He traído este y me la ha dado munición. Vale, perfecto. Pues me la vuelvo a llevar. Me están avanzando. Me estoy quedando sin infantería, mira. Ya, yo también. Pedir, 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 pedir. Retrocede esta, vale. Pues casi que sí, eh, chicos. Retrocedeis a la montaña y metéis ahí toda la mierda, eh. Que yo me estoy aguantando, tío. O sea, si nos cerráis aquí, yo creo que aguantamos, eh. No, Almo, que no intentes aguantar más, pero que se pueda, tío. Que atrás se pueda aguantar mucho más con... Que os rompen todo y nadie ha retrocedido, habéis perdido. Vale, vamos. Yo voy a ir retrocediendo, ¿vale? Sí. Buah. Esta eso que va a petar, pegar, petar otro que flipas. Buah, es que atrás si metéis los flax en los errores para los tanques, o ponéis tanques, y hay una que no veas. No, ya que no pasa ningún camión más, ya está esto... Perdió. Tenemos ahí 4.000 de pasta, eh. Sí, ahora cuando llegue el camión empezamos a pedir tanques. Perdió tanques con tanques flax y un poco de infantería. Sí, sí. A ver, ahora me ponéis otra ambición. Esto lo quiero ver aquí. Ah, ya lo están petando en base. Salva el flax, calme. Ahí he dicho que tenéis dos flax en base, además, eh. Sí, los que ha puesto antes el... El 88, están un poco... Nada, la dinamita sí funciona para romperlos. Bueno. Me voy a echar para atrás. Voy a sacar ahora una... Primero una de infantería y solo tengo el... el estuf y poco más. El estuf no sé si te va a llegar la gasolina, eh. La base. Estoy a 10. No, no, sí, lo voy a llegar. Lo voy a dejar aquí. Mira, ya podemos pedir, chicos. Voy a girarlo porque si no... Vaya, os culo la retirada. Lo voy a ir aquí, eh. Se ha quedado sin gasolina, me cago en. Hay que pedir con cabeza, eh. Solo tenemos lo de ahora. Y voy a... Voy a retirar el flak ya hacia la base, tío. No me la voy a jugar con el flak. Voy a poner la base, ya bien puesto. Vamos a la retirada lenta y dolorosa. Chicos, si alguien me puede proporcionar gasolina ahí. Pues si... Depende... Salvar donde es tú. Depende, Salvar donde es tú. Depende, Salvar donde es tú. Claro, perdés el... Claro, perdés el culo, chaval. ¿Tienes buen internet? La gasolina donde hay, ¿sabes? ¿Dónde está el gasolina? ¿Dónde está el gasolina? En este... Dos... Venga, tú. Voy a coger la gasolina y me peta con una MG. Ah. ¿Tienes buen internet? Eh, José. Te están preguntando que si tienes buen internet. Ah, sí, sí. ¿Vos? Acéptame la retransmisión. Sí, adelante. Ah, vale. Eh... Eh... ¿Quién...? ¿Cuándo...? Vale. Vale. Salverse el día. Guau, tú. Necesito algo... Pues tiene una metalita aquí que dispara sola. Que si no... Ponte el overwolf, tío. Y así sabes quién te habla. Sí, lo tengo puesto, pero... No funciona en todos los juegos, creo. Eh... Chicos, hay que reforzar eso con infantería, eh. ¿Eso por qué? Pues por la de... Au, ¿estáis retrocediendo atrás? Pues hay que meter ya con... Si traéis gasolina... Ah, ¿quién está trayendo gasolina? Yo no. A ver... Ir a por gasolina. Es que yo he ido a por gasolina por un coche y no hay... Necesito que alguien traiga gasolina de alguna forma. Si tenéis algún tanque o algo. Vamos a ver. No. ¿Puedo bajar la calidad del A2 Ram Mission? No hay tanques... Porque se me ponen 1080 por defecto. A ver... Eh... No sé que... Que... ¿Cómo va? La de esta misión. Eh... Voy a traer otro... No hay otro Stu... O sea... No puedo... Ah, es que le van a dar por el culo, ya. Dejad esto, si yo te va a... Nada, pues si yo te lo tengo también al EG, pues... Ah, pues nada, el día. Están muertos. Bueno, voy a salvar este... Cuidado con estas tropas que van a defender... e iban para allá. Vamos a hacer parapetos, chicos. Guau, guau. Escucha. Hay que dejar las tropas detrás del... Del flag, porque si no van a matar al flag... Y se va a quedar ahí. Adiós, flag. Ha pasado un tanque y me ha jodido el flag. Bueno, eh... Es que hay que... Hay que... Hay que huir con los flags antes que huir con las tropas. Ya, lo he intentado, pero... Chico. Del equipo. El flag. Viene un Stu. Un... Parale el flag. Parale, que te lo van a reventar. Parale, ya. Que... 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 Que viene un... Shofi, que está a 20 metros. Yo no tengo tiro al tanque ese. Venga, hombre. El flag ese está bien poco mal puesto al final. Toma. Ahí. Viste el lento. Vamos a ver Aunque vaya más lento Pero con una rueda irá Bueno Voy a repararla mejor La retención El juego No El que habla ahora Madre pues Una cosa ¿El King Tiger cuánto cuesta? ¿Tenéis King Tiger Para pedir? Es que lo aparece ahí abajo Vale Mejor ¡Fuera! 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 ¡Fuera, vamos allá! O sea, el Hellcat. ¿El Hellcat la habéis pedido o la habéis conseguido? ¿Hola? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿El Hellcat la habéis pedido o la habéis conseguido? ¿Cuál? El Hellcat. El Hellcat de Wolverine. lo estoy arreglando pero es enemigo y claro pero no lo tienen los los americanos a ver si hago algo no sé si lo voy a reparar cuánto tiempo es queda de 17 minutos y ojalá pudiéramos mover ojalá pudiéramos mover estos flags tío fijos alguna forma de tener que mover tío vamos a pedir un tanque anda que estamos aquí sin hacer nada vas a pedir otro estúb que va bien que no cabe en la pantalla pide uno pide uno espérate y pide otro hazme caso y los metéis los en los votos para tanques que hay en base no no tienen tiro tío no tienen tiro para el tío ponte a ras tío si te pones a ras lo ves no tienen tiro de abajo está muerto toda su infantería ponte a ras ya verás pero que los echas un poquito para atrás no tienen que estar metidos del todo pero que eso ahí es cobertura gratis tío no tienes tiro tío solo tienes tiro hacia la derecha es una parte izquierda no tiene tiro eh darle a este chicos bueno que bueno pero a uno está muerto ya lo vi jaja ya lo si jaja ya lo si jaja ya lo si jaja ya lo si jaja 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 lo si La ha tenido que llegar a alguien el Stuck y el Flak, o no? A mi me ha llegado infantería. Mira, ahora llega el Stuck, a ti que te toca el tanque. Y tiene que llegar un Flak también, ahora también. No, no quiero el tanque, dejadme una MG, pero quiero una MG. Así me encargo de la infantería con las MG. Aquí me da una MG por un tanque. Yo creo que tengo alguna. No, no me queda ninguna MG. Yo creo que tengo una, si. Vale, lo que paso el tanque, que tienes más manos que yo para eso. Para también la MG cuando pueda. Ya estás equipo, no? Si. Hostia pues, el tanque va a ser útil ahora mismo. Ah, por eso, a lo mejor que lo lleves tú. Tienes tiro, avanza un poquito más, Albert. Si, tengo el tiro. Cuidado, te apunta el de abajo. Con este no. No hay problema. Me va a matar, me va a matar. Buena. Tienes otro a la izquierda, eh. Cuidado, a la izquierda, Albert. Cuidado, a la izquierda, Albert. Gira, gira, gira. Ese no me va a matar. Hoy me va a dar un árbol. Buena. Mira a ver si puedes remolcar estos Flaks cuando termines con todos los tanques así gordos. Es que no sé si pueda poder remontar el flak, porque... Ya, eso. Vale, te llegó uno, Albert, eh. Y hay un flak por ahí. Ufff, aquí hay otro. Cuidado mucho. Cuidado con el de la derecha que está sacado. No, no, no. No puedo por ahora. Ahora le mataré. Vale. Cuidado que te va a flancar por derecha. Puede darse algún cat. Voy a matar al otro primero. Buena, buena. Cuatro tanques lleva ya en un momento. Ufff, como ha rebotado hacia arriba. Venga, los Flaks atrás, tío. Guau, guau, guau. Los de base. Los de base, eh. Se portan. A ver, ¿cuál es el flak principal que tenemos aquí? Que viene otro por aquí, Albert. Está muerto esto. El flak este. Está muerto. Qué flak. Vale, el Stubb. Venga, ¿dónde está el Stubb? Stubb, vas a ser nuestra salvación, chaval. Vamos a pedir otra flak. Que ha dicho el party que eso va bien. Vale. Te digo que si tenéis... Este flak, ah, vale. Si tenéis infantería y flak... Cuidado a la izquierda. Es imposible que os entren con esta infantería y flak. ¿Han petado? Sí, sí, yo le he petado. El flak, eh, no lo sé. Está medio jodido, medio jodido. No sé si está... Tío, no se puede arreglar eso. Pues viene otro tanque, eh. Más lejos. Por donde? Por la izquierda. Poner parapetos por aquí, si podéis. No quedan, tío. No quedan. He mirado dentro de la caja y no quedan. No, pero la infantería que pedimos a veces... Tengo uno. Aciertame a retrocesión cuando puedas, vamos. Vale, vale. Y así contigo me veo mejor. ¿Me lo has pedido? Ah, sí. Sí. Nada, hace diez segundos. Vamos a ver. Quedan toce minutos, macho. Es que tanque no suele por ahí, eh. Me lo acabo con los flaks. Flaks, infantería y tanque. Y ya está. No, pero tanque es tipo cazacarros, eh. Infantería, si se puede mejer, es mejor. A ver, cómo puedo... Es que me aparece... Me está todo el rato... Se está conectando todo el rato gente. No, el Stug no puede coger tanques. No tiene la boca de detrás. No tiene la boca de detrás. Pones algún flak ahí entre los sacos esos gigantes, eh. Hemos pedido uno. Que va a estar muy cheto. Sí, sí, hemos pedido uno. Ahora vamos a poner uno ahí. De hecho, lo voy a meter aquí. Lo has dicho tú antes. Para cubrir toda la derecha desde aquí. ¿Podéis pedir uno? Aunque bueno, para lo que está viniendo no puede ser la pena. A ver si me da el flak. ¿Por qué no tiene la derecha? Dios. No, no, no. De estos no, pero... Pásame este, Kike. Qué miedo a tu... A ver si ponlo ahí, el flag ese, y te vas a hinchar algo, donde habías marcado, si, si, ya, es que te vas a hacer. 37, pero son 37 milímetros o son 68? No, no, es 88 milímetros, es del año, es del año 37. 38, sí. Son 88 milímetros todos, tío. Bajo no muere, eh. Da igual, le van a poder ir a disparar, tío, mira todos los agujeros que tiene, tío. O sea, es porque un flag es lo típico que en la Segunda Guerra Mundial montaban encima de un crucero, ¿sabes? No de, no de un puto, no de un puto campo de batalla. Ya, eso no sé, el, el, el flaco 88 era el, hay que ponen el trailer, el trailer 1. El trailer 1, ah, el cañón dice. Si, si. Total? Eeeh, muero Ehhh Muero eehh Hay que recordar un最後 o no soy el capt tribal que nos pagará. Vamos a pedirlo, vamos a pedirlo. No se si nos vaya a quedar, yo me guardaría la pasta para Flax, por si acaso. Aunque tenéis 7.000 todavía, ¿no? No, 2.000. 2.500 nos quedan. Pues os va a dar, eh, para pillar el Tiger. La mejora son esos 500 o algo así. Un tanque ya raro de que no esté más de 500. Esa es la retención porque has hecho. ¿Verdad? Os daría un poco de infantería por la derecha. Nah, no te preocupes, está bien cuidado. Tenemos 2 Flags en base, tío. Ya, pero los Flags no son buenos contra infantería. No hay problema. Salen volando, eh. Tú que no, le pones HA y no lo veas, eh. Mira. Le pones HA y te vas a hacer 3 en 3, tío. Es que eso es súper preciso, los putos Flags. La pongo ahí una MG. Tú mira, pero los tanques vienen y se quedan ahí encajados, macho. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Quién se ha pirado ahora? A ver quién se ha caído. Yo. Joder. Bueno, quedan 8 minutos y medio. Venga, aguantad, chicos. Vamos a terminándola. ¿Cuánto ha quedado? 8 minutos y medio. No acaban ninguna, eh. No, tío. Madre mía. Bueno, bueno. Las estamos pasando. Lo que pasa es que habría molado ponerlo más difícil. Que no me hubiese caído ya mitad de partida. Tú, eh. Lo que estaría bien es que pudieras coger los tanques G en base. O sea, hay un tanque... Un Flags ahí detrás. Hay un antitanque pequeñito. Un de Paz 40. Y un... Un Paz de 4... G. Ok. Nos ponen ahí para ponértelo a Tinterlado. Porque si yo no me lo explico, tío. Sabes que se ha quedado pillado, ¿no? Ah, dale un minutito o así. Bueno, aún así ya... Es como si no lo hubiésemos pasado. Tiene que estar... O sea, tienes que pinchar... Sí, si queréis. Si queréis salimos, tío. Es que 8 minutos. Terminando, eh, si queréis. Yo qué sé. Espera, vamos. Vamos, dudo mucho que perdáis. Es que antes no lo vamos a pasar aquí. Que yo me di ahora esta misma, pero... Ya. No sé. Ahí está, muerto. Es que vienen tanqueados por 3, en serio. Se me acaba la gasolina de girar para la izquierda y para la derecha. Ahora vengo, chicos. Vamos. Vale. Está lanzando las nadas ahí, cuidado. Sí, ya lo vi. Dejad. ¿Qué decía, la colado, pues? Estoy quedándome así... Eh. ¡Suscríbete al canal! 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 La caja del buque. No has ponido nada, Diego. ¿Hay un mod del Red Orquesta 2? Rising Storm. ¿Me has oído? Venga, tú. Mira, mira, mira. Aquí está. Como la tía, la tío. Arma menos guard Red Orquesta, tío. Espera, te lo paso. No lo voy a hacer, eh. Tres tontos al culo. Dale, dale. A ver. Tres, dos, uno. Winner. Podrías haber hecho eso antes. Mira, ahora viene el ataque final. Mira todo lo que viene. Ah, ya está. O sea, ahora que vienen todos los tanques esos... Lo quitan. Casi llevan todos. Bueno, ¿qué? Habíais ganado, ¿no? ¿Qué? Habíais ganado entonces. Sí, sí. Muy bien. Pues ya. ¿Podéis meter mi partida o...?